Llegale, AK-21, con Micro Point, en el área, Micro Produce, Cielo, Music, Pa' que le vaya llegando, ustedes son palomo, en cubo y en lata de salsa. Llegale, manígal, yo, hace poco yo empecé, otra vez resucité, pero llegale mi hermanado, que tú conmigo no vas a poder, ando en un acelerado, si te cruces mi camino, llámalo desacatado, ten cuidado, que esa gente te dan obligado, tú quieres calidad, te traje calidad, con mis versos que yo monto, tú no le puedes llegar, tienes que subir a la acera, raperito nueve cuela, mil veces aguanta, tu producción entera, cuela esto bien colado, raperito caducao, tu mujer está loca, que yo la coma de un bocado, casi casi te tengo callao, mi hermanao, wow. Demostrando lo que barco, por eso te estoy montando a la hora y la verdad, nunca me demuestran na', sigan cabeceando que acá le mete mano, y quiero que, you know, motherfuckin' step, viste como yo cojo la rima, viste como yo la cojo encima del instrumental, te coima tanto. Hay muchos palomitos que me quieren tirar, pero yo no le hago caso porque no son de nada, deja de hablar, tanta mierda porque tú no sabes ni cantar, en este beat yo te voy a demostrar, y quien sabe cantar, quien sabe improvisar, y ahí, ahí, tú y yo, nos vamos a dar, y que lo que, no hacemos fue tu fello cara a cara, hoy es que lo que más ni tú quieres que te rompa esa cara, para superarme a mí tú tienes que saber como un MC, maldito wannabe, cangrejo, ¡Uuuh!